El escritor guionista jienense Juan Eslava Galán y el actor Sekund de la Rosa están ahora mismo en los cines de La Loma disfrutando junto al público de su película La Mula. Se ha rodado en Jaén, en las localidades de Lopera y Andújar. Es una cita más de los encuentros con el cine español de la Diputación. El tan esperado estreno de La Mula por fin está en Jaén. Un drama en clave de humor, lleno de ternura y verdades contadas por el propio padre del escritor y guionista Juan Eslava Galán. Por cierto, cuando leyó la novela, hay capítulos en la novela, hay escenas eróticas muy subidas y él no se acordaba de haber vivido eso en la guerra. Yo la primera vez que vi la película no me enteré de nada. Me quedé absorto viendo las imágenes, viendo las secuencias y estaba como un niño viendo ahí la pantalla. Era incapaz de reaccionar porque lo habíamos pasado tan bien en el rodaje. Había sido tan duro porque luego aparte es que eran los acentos, trabajar con La Mula, los meses antes. Fue un trabajo muy, muy, muy bardo. Y casi el de los rodajes más duros que yo recuerdo. A partir de esta película, Eslava Galán reivindica la tercera España, de la que ya muchos autores hablan, la de los que querían que acabara y pronto aquella guerra.